Mi vida, metido en el campo, quién sabe los días, si mira al poblado No es cuento si digo, que apenas aclara, en si yo ir al tranco, ya salgo nomás Porque es mi alegría, mirar que las rejas, de envuelta la tierra, donde nace el pan Tal vez que me sepas, pueblero mi nombre, por eso te digo, no vas a hablar